Hay una alerta sanitaria, el ministerio la ha dictado, y ha dictado también una resolución que todo viajero que sale al exterior cumpliendo con requisitos internacionales debe tener su carnet de vacuna de fiebre amarilla internacional. Eso ha aumentado exponencialmente la demanda, hemos tenido que fortalecer la gente del SEDE que entrega, y también tiene problemas la ventanilla única de la cooperativa Jesús Nazareno. Para mañana estamos diseñando de que la gente, esa ventanilla única, se vaya directamente a cualquier sucursal del Banco Unión para evitar la cola en la cooperativa, y estamos fortaleciendo aún más el tema de la entrega del carnet. No hay duda de que ha aumentado la demanda, hay colas en los centros de salud también, hay un aumento, pero hay vacunas en todos los centros. Yo le pediría por favor a la población que cuando llegue a un centro de salud y le digan que no hay, que lo denuncie. Se están haciendo todos los esfuerzos para que la población tenga la comodidad de acceder a esta nueva demanda que tiene, para que nosotros en nuestra oferta seamos lo más eficientes posible, y tenemos que adecuarnos ahí.